Hola amigos, es un placer estar aquí con todos ustedes, compartir este rato y ahí le va. Tonto, y yo que no veía la hoja, de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Y te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras, te amo. Y de pronto nos odio el silencio, y nos miramos fijamente uno al otro. Tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré, que estás jugando. Me muero si no te vuelvo a ver, y tenerte en mis brazos y poderte decir te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras, te amo, desde el primer momento en que te vi. Gracias.